764 dividido por 4, 7 no es menos, por lo tanto, con 7, 4, multiplicado por el número, 7, pero no es más, 4 multiplicado por 2 es 8, 8 es más, 4 multiplicado por 1 es más, 4 no es más, ok, subtract, 7 minus 4 es 3, next, 36, 4 multiply by 9, 36, es not greater, ok, subtract, next, eliminate 0, ok, fold, fold multiply by 1 es 4, ok, es not greater, subtract, 0, next, there is not number, therefore finish it, 0, therefore 764 divided by fold is here,